¿Qué ha pasado? Todavía nada, pero estoy aterrorizada. Gracias por venir. ¿Necesitas mi ayuda? Nunca pensé que llegaría a esto, pero cuando mi familia está amenazada, soy capaz de suplicar incluso a ti. No tienes que suplicar, Augusta. Quiero ayudarte. C.C. va a usar lo que Warren ha hecho como excusa para vengarse de los Lockbridge. Va a hacer algo horrible y tú eres la única que puede detenerle. Augusta, lo he intentado. He intentado hablar con él, pero no me escucha. Inténtalo de nuevo. Eres el único punto sensible que tiene. Desearía que fuera verdad. Pone un muro de resistencia ante ti, porque no quiere ser vulnerable, pero solo es fachada. Si tú quisieras, podrías ayudarle a salvarse y a salvarnos al mismo tiempo. He intentado cuanto está en mi mano para convencerle. Seguro que no lo has intentado todo. Augusta, le he dicho cosas que jamás podrá perdonarme. Infravaroras tus poderes, Sofía. El blanco de C.C. es Lionel. Y tú lo sabes, se trata de ti y no de Warren. Augusta, han estado peleándose desde antes de conocerles. Así es que no sirve de nada el que me culpes a mí. A cada quien lo que le corresponde. Y tú no has hecho nada por nadie en toda tu vida si no podías sacar beneficio. ¿Qué ganancia? ¿Crees que podía conseguir protegiendo a tu hijo Warren? No tengo ni idea, pero estoy segura de que se hará evidente. Sabes que podrías derretir a ese bloque de hielo con el que te casaste si quisieras. Pero no lo harás porque aún estás tratando de conseguir algo. No lo niegues. Y por supuesto, si proteges a tu antiguo amante. No, no te vas a poner dura con C.C., ¿verdad? Sé lo asustada que estás, Augusta. Pero eso no te da ningún derecho a hablarme así. Sí que me lo da. Mi matrimonio se deshizo por tu culpa. Tienes que detenerlo, me lo debes.